Ya no soy Zen, tomé el apellido de mi esposa, ahora soy Fushiguro. Está bien, acepto su trabajito. Estoy multiplicando el dinero. No estés jodiendo ni que fuera un desempleado irresponsable. El enemigo es alguien del clan Goyo, no lograré nada si salgo a enfrentarlo al descubierto. Primero usaré carne de cañón para diezmarlo. Te digo que es para diezmarlo. No debes preocuparte, ese dinero regresará, como el de esta carrera. Ese quién es. Te aseguro que no podrán matar al cuerpo de plasma estelar, trabajarán gratis. Me estoy preparando para ir, todo está yendo más rápido de lo que prevé. Sobre mi dinero, recupéralo sin falta.